Buenos días hermanos y hermanas en el Señor, celebramos esta Santa Misa orando de manera especial por todos nuestros hermanos enfermos y también de manera especial rezamos por el eterno descanso, el alma de Doña Isabel, Madre de Don Julio Colamar fallecida ayer, oramos por la fortaleza de toda su familia, oramos por el aumento de las vocaciones en la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, aliaculado permanente, oramos por todas nuestras parroquias, comunidades, por todos los que piden oración. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida y de la familia esté siempre con cada uno de nosotros. Con tu Espíritu. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo unigento llevara sobre sí nuestras debilidades para manifestar el valor de la enfermedad, soportada pacientemente. Escucha nuestros ruegos, oraciones y súplicas por cada uno de nuestros hermanos enfermos. Y para cuando sufren el dolor, la aflicción o la enfermedad, concedeles la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que Cristo proclamó bienaventurados y saber que están unidos a su pasión para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomamos asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Amén. El Rey Baltasar ofreció un gran banquete a mil de sus dignatarios y bebió vino en la presencia de esos mil. Estimulado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el Rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, de la casa de Dios en Jerusalén Y bebieron en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas Mientras bebían vino glorificaban a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra De pronto aparecieron unos dedos de mano humana, escribían sobre el estufo del muro del palacio real, frente al candelabro Y el rey veía el extremo de esa mano que escribían, entonces el rey cambió de color y sus pensamientos lo llenaron de espanto Se le aflojaron todos los miembros y se estrechaban sus rodillas Daniel fue introducido en la presencia del rey y este tomando la palabra le dijo Así que tú eres también uno de los deportados judíos que el rey mi padre hizo venir de Judá Yo he oído decir que en ti reside el espíritu de los dioses y que se ha hallado en ti clara evidencia, perpipacia y una sabiduría superior Yo he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas Si tú ahora puedes leer la instrucción y me haces conocer su interpretación Te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro en tu cuello y ocuparás un tercer puesto en el rey Daniel tomó la palabra y dijo en presencia del rey Puedes guardar para ti tus dones y dar a otros tus regalos De todas maneras yo leeré al rey la inscripción Y le haré conocer su interpretación Te has exaltado contra el Señor del cielo Han traído a tu presencia los vasos de su casa Y el bebido vino en ellos tú y tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas Has glorificado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra Que no ven, ni oyen, ni entienden Pero no has celebrado al Dios que tiene en su mano tu aliento Y a quien pertenece en todos tus caminos Por eso ha sido enviada esta mano de parte de él Y ha sido trazada esta inscripción Esta es la inscripción que ha sido trazada Mené, Tequel y Parcín Y esta es la interpretación de las palabras Mené Dios ha contado los días de tu reinado Y le ha puesto fin Tequel Tú has sido pesado en la balanza Y hallado falto de peso Parcín Tu reino ha sido desvivido Y entregado a los meros Y a los persas Palabra de Dios Que alabamos Señor Alábenlo y glorifíquenlo eternamente Alábenlo y glorifíquenlo eternamente Astros del cielo bendigan al Señor Alábenlo y glorifíquenlo eternamente Sol y luna bendigan al Señor Alábenlo y glorifíquenlo eternamente Lluvias y los híos Bendigan al Señor Alábenlo y glorifíquenlo eternamente Todos los vientos Bendigan al Señor Alábenlo y glorifíquenlo eternamente Juego y calor Alábenlo y glorifíquenlo eternamente Ríos y heladas Bendigan al Señor Alábenlo y glorifíquenlo eternamente Una voz de pie para proclamar el Santo Amor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán en las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa. Porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos. Por sus parientes y amigos. Y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tome el asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Ante la pregunta cuándo será el fin de los tiempos, el fin del mundo, solamente lo sabe Dios. Y como meditábamos anoche, más que pensar en el fin del mundo, es pensar también en nuestro propio final. En esta tierra donde Dios nos ha puesto como administradores de toda la creación y donde de alguna manera nos podemos sentir como reyes administrando no solamente la creación, sino ese don maravilloso que es la vida. Todos nosotros de alguna manera estamos de paso, somos peregrinos. Pero como bien nos lo ha enseñado el Papa Francisco, nunca es tarde para acercarnos a Dios, nunca es tarde para enderezar nuestra vida, nunca es tarde para poder desde la cara de Dios y desde nuestra propia conciencia, poder pensar, reflexionar, analizar y auto examinarnos de cómo está nuestra vida con Dios, con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestra comunidad, en todo el ambiente, como bien lo recordará San Pablo, donde nos movemos y existimos. Por eso, de alguna manera, el Señor también, en un segundo momento, nos invita a la esperanza. El Señor mismo sabe que todos estos acontecimientos han sucedido a lo largo de la historia, donde todos nosotros hemos sido testigos de grandes catástrofes en la vida. En el mundo y no solamente en el mundo y no solamente en el tema natural, también uno ve una gran catástrofe como es hoy y darle la vida al más inocente en el vientre materno y como el Señor nos invita de alguna manera a no perder nunca la esperanza. Vendrán días difíciles, vendrán días donde podemos sentir como que Dios no está con nosotros, como que Dios no escucha la oración, sentiremos lo que el Señor hoy dice en su palabra, se alzará reino contra reino, nación contra nación, seremos entregados por nuestra propia familia y cercanos y vemos que de alguna manera eso también lo ha experimentado el ser humano, pero el Señor nos invita a no perder la esperanza y esa esperanza va acompañado en la constancia, en la perseverancia y es lo que el Señor hoy nos tiene a cada uno de nosotros, el saber vivir el día a día, el hoy, porque sabemos que el ayer ya pasó, el mañana no lo sabemos, pero hoy sí podemos marcar nuestra diferencia, pidiendo del Señor que nos dé esa gracia de perseverar ante la adversidad y que cuando sea ese momento en que Dios nos llame a su presencia, pues podamos gozar de esa gracia de Dios, pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. A Jesús sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 En este miércoles tomamos la Santa Misa Motiva por los Enfermos, donde queremos de manera especial orar por la pronta salud y recuperación de cada uno de ellos, roguemos al Señor. Escucha al Señor, te rogamos. Oramos por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio, que hoy sufre la enfermedad, que sufre el desempleo, que sufre la separación, la división y el duelo, roguemos al Señor. Escucha al Señor, te rogamos. Oramos por tantos hombres y mujeres que aún no encuentran trabajo, por todos los que pasan cualquier necesidad física y espiritual, roguemos al Señor. Escucha al Señor, te rogamos. Oramos de manera especial, por todos nuestros seres queridos difuntos, familiares, amigos, seres queridos, como parroquia y comunidad nos unimos, a toda la familia de Don Julio Colamar, que anoche falleció su señora madre, para que el Señor le tenga en su regazo eterno. Oramos por las almas de Dios, por las almas de los jóvenes, Hans y César, que ayer cumplían un mes de su pascua, roguemos al Señor. Escucha al Señor, te rogamos. En un momento de silencio, hagamos oración los unos por los otros. Por todas sus oraciones, sus intenciones, que se haga la voluntad de Dios, por intercesión de San José, diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tomamos asiento y junto al Padre, al Vino, presentamos nuestras vidas. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad, y que ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad, y que ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas islas. Dios providente, en tus manos están nuestras vidas. Recibe los ruegos y oraciones que te ofrecemos, implorando tu infinita misericordia por todos nuestros hermanos enfermos, para que si es su santa voluntad, mejoren su salud y podamos alegrarnos con ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios de misericordia, Señor todopoderoso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Porque has querido que tu único Hijo, autor de la vida, médico de los cuerpos y de las almas, tomases sobre sí nuestras debilidades, para socorrernos en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la unción, por la oración de la iglesia en los libros del pecado, nos confortas con la gracia del Espíritu Santo y nos haces partícipes de la victoria pascual. Por este signo de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, posada en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Amén. Amén. Vivamos este momento de la Santa Misa desde la fe y la unidad y que sea una oportunidad para estar y encontrarnos con Jesús. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la ceja, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecho, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la oración y ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y confiado, y concédenos, por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu Padre omnipotente, por la participación en estos santos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos con el vínculo de la comunión, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Monseñor Oscar, con todos los demás Obispos, Tres Víteros y Diáclanos, y todo tu Pueblo Santo redimido por ti. Haz que los fieles de la iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación, y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate del alma de nuestra hermana Isabel, fallecida ayer, y de todos los fieles difuntos, que se durmieron en la paz de Cristo, cuya fe sólo tú conociste. Almítenos a contemplar la luz de tu rostro, y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Señor, y cuando termine nuestra vida por esta tierra, concédenos también llegar a la morada eterna del cielo, donde viviremos siempre contigo, y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Francisco de Asís, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lleno de confianza y de unidad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, a nosotros nuestro Padre, en la tierra y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de la tierra. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro, Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese abrazo de paz. Digamos juntos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos. Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los sanos. Con el espíritu y fervor de los sanos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma. Y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriárame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus lladas se esconde. No perdítele. No perdítele. No perdítele. No perdítele. Del enemigo malo defiende. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos se alabo por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por este día que nos regala, por esta santa misa. Demos de gracias siempre por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Oremos. Dios nuestro, tú eres el auxilio y la debilidad humana. Ayuda con tu poder a tus hijos en fe para que aliviados por tu misericordia puedan volver a participar en tu iglesia de la asamblea de los fieles por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, recordarles entonces para este sábado nuestra asamblea de los sábados que tendrá lugar aquí en nuestra parroquia de Chibuchío a las nueve y media de la mañana. También habrá en San Pedro de Atacama y en la ciudad de Calama en el colegio Juan Pablo II. Ojalá que sea una oportunidad en la cual todos podamos participar de esta asamblea de los sábados. Nos unimos en oración a toda la familia de don Julio Colamar donde ayer ha partido la casa del padre de su señora madre de doña Isabel. Digámosle a nuestra Madre Santísima para que ella interceda por su alma y fortalezca a toda la familia. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa o virgen sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén. Que al paraíso te lleven los ángeles que a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Dios que el coro de los ángeles te reciban y junto con Lázaro pobre en otro tiempo tengas un descanso eterno amén. Concébele Señor el descanso eterno y pide para ella la luz perpetua que el alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz y que el Señor esté con cada uno de ustedes y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes sus familias sus enfermos y comunidades en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor demos gracias a Dios que tenga buen día del Señor y le cantamos a María Santísima Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros al caminar Santa María Santa María ven Ave María purísima Santa María Santa María